No te voy a poner mal y duerme Nadie me diga que te quiero Te deseas el que se apuesta De verdad que no me cuesta Soy kick cuando me acuesto Tener a uno que cambies el resto Decirme una cajito esto Que... Venir a aquí Tenerte razón cuando te voy a mentir Como alguien que se pegue a salir Esperando un kiss Esperando un kiss Yo se me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Y que tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Me cuento como bien los pastos Si quieres te lo digo en portugués Me gusto debo ser Se me parezca, ¿por qué no vas a buscar? Me voy a volverte cuando voy a maquillarte Hablando de tu mente, te continuas delante Si no hay gente en el campo, si no hay más importante Y grabando con Aitana, ya pensando en buscarte Y yo no estaré chato pa' poder ir a verte No importa ni nada más, solo quiero casarte Me enamora, me enamora en mí, yo solo quiero comerte Pero yo siempre veo mamá como un Fórmula One Paso de ver, pero atento, te confieso no te Te tengo un merengue, y yo me lo sé que afecta Te estoy volviendo, por lo que volví Desde que me cantas tanto Se me miras mientras tanto Se me pone cara tonta Y que tú me tienes loca Desde que me gusta no sé cuánto Se lo volví, pero cuando me levanto Contigo me respeto, me lleno de levanto Contigo me pareces de todo lo alto De la torre y fe, te gusta muy bien Me lleno de levanto, te muero de un cliché Pero no lo es, solo aprendí lo que decidí Pero ya lo ves, somos increíbles ¡Que somos Galicia! ¡Somos increíbles! ¡Galicia, cabrón! ¡Galicia! ¡Galicia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!